My Gold Man, ¿cómo dice? Tra, 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 tra ¿Cómo dice? Tra, 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 tra Que la agarre por atrás Tra, 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 tra ¿Cómo dice? Tra, 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 tra Ella quiere que lo haga de adelante y pa' atrás Tra, 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 tra Que la agarre por el pelo y que le den su arrastra Tra, 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 tra Que le den por delante y también por detrás Tra, 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 tra Que se lo tire en la cara pero bien concentra Sac, al chombo le damos por detrás Vamos a brindar con Don Periñón Que yo estoy activo como un cañón Si en la cama tú eres fuego como Olga Tañón Vamos a hacerlo toda la noche y que se dañe el colchón Tú sabes, nena, you want what I mean? Voy a meterlo sin vaselín Vamos pa' la cama de una vez pa'l ring Pa' ponerle a esta historia un fin De one time, te rompo el time Y si tú quieres repetimos rewind Y no le digas a tu novio Valentine Que lo tengo más duro que Frankenstein Tra, 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 tra ¿Cómo dice? Tra, 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 tra Que la agarre por atrás Tra, 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 tra ¿Cómo dice? Tra, 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 tra Cambia de pose que te voy a dar tu tanda No hagas papeles que te meto una demanda No te pongas ruda que tú sabes quién te manda Y llámate una amiga que nos vamos de parranda Yo sé que tu cuerpo está a la venta Y que en la calle cobras 50 Voy a darle duro hasta que pierdas la cuenta Y si no puedes trae a tu sirvienta Voy a partirla por donde se sienta Pa' que las dos se sientan contentas Ey, tu hermana quiere pa' que la ahuyentas Y si tú quieres el precio aumenta Ella está rica, más buena que el culé A los mexicanos le digo órale wey Yo tengo el stream pa' conectarle un doble play Pa' que ella se lo goce como el palo de mamey Ella quiere que lo haga de adelante y pa' atrás Ta, 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 ta Que le den por delante y también por detrás Jack, al chombo le damos por atrás Ta, 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 ta Mike Goldman, Japanese Ta, ta, vino a la España Ta, la vena tan super doble triple A Ta, 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 ta Como dice Ta, 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 ta Tra